bueno muy buenas tardes nos encontramos aquí en la lioso prado 46 ahorita se acaba de ocurrir un incendio a estas horas 5 y 36 de la tarde vamos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos esta es la compañía de bomberos de su llana número 43 aquí en alión soprado vamos a ingresar también estaba descansando y escuché cuénteme qué es lo que ha pasado señor muy buenas tardes buenas tardes cuéntenos qué es lo que ha pasado cómo ha ocurrido el incendio no se sabe no está bien en realidad hemos llegado como vecinos hemos estado apoyando los dueños no estaban el señor es el viejito como vecinos han venido acá apoyados nosotros hemos venido apoyados bueno aquí los bomberos de la compañía número 43 está apagando este incendio que acaba de ocurrir aquí en alión soprado cuadra 4 número 4 46 en realidad dicen que no se sabe cómo ocurrió este incendio que acabó ocurrir aquí en esta vivienda como estamos viendo aquí la compañía de bomberos número 43 de su llana está apoyando a los señores que en realidad no se sabe cómo se ocurrió este incendio como ustedes están viendo en imágenes mira, échale ahí, para que se prende este palo ahí en el destino se están un poquito ajustados sobre este incendio lo que había ocurrido aquí en el destino como ustedes están viendo como ustedes están viendo el señor de la compañía de los bomberos de su llana número 43 ya gracias a Dios se tuvo que apagar este incendio que acaba de ocurrir aquí en esta vivienda como ustedes están viendo seguidores de la verdad es hecha noticia como siempre informando a su llana que lo que está pasando aquí en estos momentos bueno tala grounds tala con la pared Gracias.